Yo no cambio por nada a mi mujer, si me consiente y me da placer Y es de ella que yo me enamoré, oh oh oh, si tú eres mía, yeah, yo soy tuya Yo sé, yo sé, yo sé Y dice, oh 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 En esta vida compro rosas, pa' llevarlo a mi esposa La mujer más hermosa, linda, bella y preciosa En este día compro rosas, pa' llevarlo a mi esposa La mujer más hermosa, linda, bella y preciosa En este día compro rosas, pa' llevarlo a mi esposa